Buenas tardes. Quisiera antes de comenzar dar las gracias por haber sido invitada a participar y presentarle nuestros datos acerca de la situación actual de las revistas venezolanas que están en la Red Cielo. En cuanto a la profesionalización de los editores y de los comités editoriales de las revistas venezolanas, nosotros tenemos la particularidad que casi en su totalidad los editores son profesionales que están adscritos a alguna universidad, son profesores e investigadores que además del rol de editores, tienen como función el ser profesores e investigadores. O sea que el trabajo es bastante arduo, abundante, porque no podemos dejar las otras actividades para dedicarnos en forma exclusiva a ser editores de la revista. Igualmente, nuestro comité editorial generalmente son investigadores de las instituciones a las cuales están adscritas las revistas. En el caso particular de la revista que yo edito, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, nuestro comité editorial está constituido por una gran cantidad de profesores e investigadores con áreas muy afines a las ciencias del agro, a las ciencias veterinarias, estando conformados por, en su mayoría doctores, especialistas en áreas tan diversas como producción animal, nutrición, biotecnología, tecnología de la carne, etcétera, que abarcan todas nuestras áreas del conocimiento del agro. En cuanto a la internacionalización de las funciones y de los procesos, a partir del año 2011, la Universidad Central de Venezuela inició, lanzó el repositorio institucional. Muchas de las revistas colocamos también nuestras publicaciones a nivel de este repositorio institucional. En el caso particular de la revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias, nosotros en el año 2012 recibimos un reconocimiento porque vimos, al colocar nuestras publicaciones en el repositorio institucional, aumentó nuestra visibilidad, fuimos, fue reconocido, ¿verdad?, como la revista de mayor, más solicitada, más visitada, aumentando en formas marcadas la visibilidad, y lo cual hizo que muchos investigadores de otras áreas, sobre todo Brasil, Colombia, Nigeria, Argentina, utilizaran y seleccionaran nuestro órgano divulgativo para colocar sus publicaciones. En cuanto a las estadísticas, en un corte que se hizo antes de venir al viaje, vimos cómo nuestra revista aumentó el número de visitas, aumentando entonces, sobre todo los visitantes únicos y el rebote, ¿verdad?, de estas publicaciones aumentó en forma significativa para nosotros. En cuanto a la sostenibilidad financiera, a partir de 2009, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el ente que nos clasificaba como revista A o B y que nos da financiamiento, no volvió a tener convocatoria, no volvió a clasificar nuestras revistas, por lo que las revistas que están colocadas en la red Cielo, financieramente, tienen ahorita muchos problemas para honrar los compromisos, sobre todo financieros. En mi caso particular, yo me desempeño además como coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias, por lo que puedo manejar otras partidas financieras que permiten que yo mantenga al día mi revista. Pero este no es el caso de todos los editores de las revistas venezolanas que están en la red Cielo. En el caso del Registro Nacional de Publicaciones del Fonacit, está por supuesto atrasado y las colecciones en vía de certificación de la red Cielo, que abarca un total de 38 títulos y las colecciones certificadas, 20 de las cuales no están ahorita al día, por el mismo problema económico, financiero, lo cual ha hecho entonces que dificulte su visibilidad en el portal. Por lo antes expuesto, yo en nombre de los editores de las revistas que están en la red Cielo, creemos que este medio es el adecuado para instar, tal vez que se estimule o nos orienten en formas estratégicas, en convenios internacionales que nos permitan a nosotros ayudar a solventar o a hacer menos ardua esta labor. Gracias.